Antes de comenzar este vídeo quiero recomendarte y recordarte que tengo una cuenta oficial del canal en la cual podrás adquirir diversas cosas como coches, dinero, etc. Obviamente todo lo que está a la venta lo puedes encontrar en el canal si tú ves en algún vídeo un vehículo en específico me lo puedes pedir directamente así que chécate esta cuenta, es administrada por tu servidor y la respuesta es inmediata ya están muchas recomendaciones de muchos que me han comprado así que muchísimas gracias y bienvenido a esta página Que rollo chicos como están, que rollo chicos como están, espero que estén bastante pero que bastante bien Muy bien chicos pues les traigo este conjunto que la verdad me gustó mucho quienes estuvieron conmigo a la hora de hacerlo también les gustó así que creo yo que va a ser de su agrado si no es de su agrado pues ya saben haré otro y pues para no hacer muy extenso este vídeo ya saben que me gusta hacerlo lo más corto posible pero bien explicado no voy a hacer toda la actividad para conseguir los joggers de color negro sin embargo les voy a ir explicando, ya saben que nosotros vamos a ocupar hacer la disputa laboral que esta misión la encontramos en el centro de operaciones ya sabes que el anfitrión obtiene los joggers negros y el invitado obtiene los joggers rojos así que puedes invitar a un amigo para que te ayude a hacerla o posterior que un amigo te invite etcétera si no tienes amigos todo eso recuerda que tenemos un grupo en la página de facebook la página de facebook se llama el canal de Hebo y el grupo se llama el canal de Hebo Mod aquí simplemente nosotros vamos a ponerle que sea fácil si es que nuestro compañero va a querer sus joggers o sea necesitamos dos vidas vale vale ya una vez que nosotros hayamos iniciado esta actividad que tú acabas de ver simplemente nosotros vamos a aparecer ya en la misión vamos a aparecer volando aquí más o menos con la opresor y nos vamos a tirar simplemente hacia un departamento o una casa que nosotros tengamos vale cuando nosotros nos tiremos sobre una casa nosotros vamos a llegar vamos a ver que no podemos entrar al puntito azul simplemente vamos a tirar un C4 sobre el punto azul nos vamos a poner sobre el punto azul y vamos a activar el C4 vale y ya una vez que nosotros hayamos activado el C4 nos va a parecer que hemos muerto por eso es importante que pongas esa facilidad ya después nos va a dejar entrar al departamento simplemente nos venimos a nuestro ropero y guardamos el conjunto que vamos a tener en ese momento que son los joggers negros vale ya una vez que nosotros ya tuvimos nuestros joggers negros guardaditos ahora si vamos a comenzar y vamos a venir a una tienda de ropas vale aquí en la tienda de ropas simplemente nos vamos a venir a donde dice Bombers aquí está Bombers y vamos a seleccionar este número este número puedes combinarlo si tú quieres con este a mí en lo personal me costó mucho decidirme si ponía una u otra la negra con acabados en amarillo también se ve muy discreta pero también se ve muy bonita pero pues puse esta para que fuera un poquito más llamativa vale pero ahí te lo dejo a tu consideración después aquí en zapatos nosotros vamos a entrar aquí donde está el apartado de tenis y vamos a seleccionar estos en mi caso como ves es el número 22 pero quizás en tu caso varíe un poquito no sé por qué pero eso me ha pasado con algunos amigos de del Caribe o de Centroamérica cambiando un poquito los números no sé por qué me he dado cuenta poco a poco vale ya una vez que nosotros hayamos comprado la Bomber o la chamarra vaya y los tenis nos venimos aquí a donde están los accesorios y aquí en los accesorios vamos a ponernos los guantes de color negro yo le puse los guantes de color negro pero le puedes poner tú cualquiera hay otros que son en término piel hay otros que son en término de tela no importa a final de cuentas se ven igual y vamos a venirnos aquí donde está la señorita vamos a darle flechita a la derecha en playstation le vamos a dar 4 en cuadrado perdón y vamos a guardar el conjunto vale obviamente no le hagas caso a la máscara ahorita te voy a enseñar dónde pones la máscara este vamos a ponerle el conjunto y guardamos el conjunto nuevamente vamos a entrar y vamos a venirnos aquí a comprar este este traje que es de astronauta astronauta retro vamos a comprar este de color amarillito y lo vamos a guardar también en otro espacio vale así que vamos a guardar 2 1 que es nuestro conjunto que estamos haciendo y otro que es el conjunto de astronauta retro vale ya una vez que tengamos esto nos vamos a dirigir a donde tenemos nuestra tienda de máscara ya sabes que esto está aquí en las playas en la playa nos volvemos a poner nuestro conjunto que estamos creando y vamos a entrar aquí al apartado de máscaras flechita a la derecha y entramos a donde dice monstruos y vamos a comprar la de la calabaza aquí en mi caso es la 70 como estás viendo vamos a comprar la calabaza repito si tú le quieres poner otra calabaza adelante pónsela a mí me gusta esta porque es el color más como original vale le ponemos la máscara de calabaza se la compramos y guardamos nuestro conjunto ya sabes en play es dándole el cuadro en xbox no sé si se agrega no lo sé nos vamos a venir a un telescopio cual sea el telescopio y como te das cuenta nosotros al acercarnos al telescopio nos da la opción de darle flechita a la derecha pero nosotros vamos a mantener presionado nuestro panel táctil ok le damos flechita a la derecha pero presionando el panel táctil y se nos va a abrir nuestro menú de interacción aquí nos vamos a conjuntos y buscamos el conjunto del astronauta como ves se le va a meter la máscara dentro del casco volvemos a hacer lo mismo se quita la máscara del casco manteniendo el panel táctil presionado y ahora buscamos el conjunto que estamos creando vale así que aquí lo tengo mientras guarda como yellow y se le va a poner el casco listo se le ha puesto el casco nuevamente nosotros nos venimos aquí a la tienda de máscaras y vamos a guardar lo que es nuestro conjunto ya con máscara y con casco vale ahora vámonos a lo importante que es la bolsa de atraco les voy a enseñar tanto para los de xbox como pc así como para los de playstation 4 vale para que todos puedan tener la misma bolsa así que vamos para allá y bueno ya una vez que nosotros solicitamos nuestro terror white vamos a ingresar a nuestro tengo iba a decir ingresar dentro pero tenemos que ingresemos fuera ingresamos a nuestro terror white nos venimos aquí al panel y vamos a darle trabajos de clientes ok aquí en trabajo de clientes vamos a darle a lo que es robo en progreso que es la primera opción y vamos a iniciar esto lo pueden hacer playstation xbox pc quien sea ok vamos a darle vamos a buscar las cámaras aquí en las cámaras le vamos a cambiar hasta que encontremos donde se está llevando o sea donde está el robo en progreso vaya así se llama la actividad y aquí como está tardando en cargar seguramente esta es la actividad que vamos a solicitar nosotros aquí como ves ya vimos y vamos a darle x para entrar al interior no te vayas a salir si no te va a decir otra vez que vuelvas a entrar al panel táctil y como ves aquí adentro están unos asaltantes que uno de ellos tiene la bolsa negra así que esta va a pasar a ser de nuestra propiedad pero él todavía no lo sabe así que nos vamos a dirigir directamente a ese banco y vamos a robarla muy bien ya una vez que hicimos nuestra pequeña misión cita simplemente hay que deshacernos de estos tres vamos a agarrar la bolsa y como ves nos ha puesto es importante que te tires en paracaídas ok es importante así como más adelante vas a ver otra cosa es importante que te vayas planeando hacia el punto azul si no caes de una no importa te vuelves a tirar las veces que sean necesarias y aquí debes de hacer esto vale o sea debes de caer junto a la bolsa ok y ya una vez que te vuelvas a subir te vas a poner el paracaídas ok vamos a dejar eso para los chicos que estén sacando la bolsa en esta forma vamos a dejar una pausa para ahorita regresamos para terminar con eso vale para los de playstation 4 y no quieran hacer la actividad ya sabes que aquí en la descripción te voy a dejar un link de la bolsa de atracos de color negro simplemente la vas a buscar en último equipo en pie si no te sale en la primera opción dale flechita a la derecha para que te carguen otras actividades ok simplemente aquí vamos a abrir la opción y como te había dicho al principio esta actividad no está para xbox ni pc por eso es de que les enseñe en la otra opción y pues bueno aquí invitamos a un amigo y le damos jugar ya una vez que se haya unido está mi igual esto en anterioridad funcionaba no lo habían parchado pero hay un nuevo afterpatch digamos así para conseguir estas bolsa en el traco relativamente fácil también la otra forma es fácil pero pero pues ahí ya tú decides como la quieras no la única diferencia ahorita se las mencionó pero básicamente es lo mismo como la consigas en el terror bite en el terror bite se me hace un poquito más fácil porque no se te quita el casco como estás viendo aquí aquí simplemente se te queda la máscara ok por eso es de que aquí vas a tener que hacer otras cosas pero bueno como ves se nos ha puesto la bolsa de atracos en la parte de atrás aquí simplemente sacamos nuestro celular nos vamos directamente a force clubs de maize bank entramos y nos vamos a nuestra sede del club de moteros seguramente vas a tener una sede del club le damos renovar pero le damos bien otra vez aquí le damos renovar entramos al nombre del club y le cambiamos el color al nombre de nuestro club vale aquí le damos confirmar y comprar y como ves abajito a la derecha nos sale el icono de cargando aquí simplemente entramos en acceso en estilo nos vamos a ropa luminosa y cambiamos 20 veces simplemente a la derecha vale aquí cuando hayas terminado de hacer esto tienes dos opciones una de que tu amigo te elimine tú elimines a tu amigo o abandones la actividad como siempre yo les recomiendo que no abandonen actividades porque eso cuenta para malos perdedores así que hay que evitar eso no nos van a mandar malos perdedores vale obviamente también he de aclarar que estos trajes conjuntos no son baneables ni mucho menos o sea para nada vale así que no te preocupes en traer estos conjuntos que aparte se ven muy chidos a mi gusto muy bien ya una vez que nosotros tengamos en este caso la bolsa o en el caso del terror white la el paracaídas en ambos vamos a hacer exactamente lo mismo vale nos vamos a elevar y nos vamos a tirar planeando hacia nuestra tienda de máscaras ok esto ya es parejo tanto como xbox y playstation vale lo que vamos a hacer aquí es vamos a tratar de chocar con las máscaras o sombreros y espamear flechita a la derecha nos debe de entrar aquí y simplemente vamos a guardar vale no importa que no te salga la primera lo puedes repetir las veces que tú quieras muy bien ya una vez que nosotros ya tenemos nuestro conjunto con la máscara y todo eso se me olvidó decirte hace ratito que para los de playstation 4 es importante que hayas guardado o sea cuando hayas hecho tu conjunto de máscara con casco que tengas guardado doble vez tu conjunto vale o sea ya puedes sobre escribir el del astronauta y debas tenerlo para que puedas hacer esto ok te pones el conjunto que ya tenías con máscara y casco y haces el mismo procedimiento para ponérselo a donde tenía la bolsa y para guardarlo vas a hacer otra vez exactamente lo mismo como lo estás viendo en la pantalla que es planear tirarte espamear flechita a la derecha guardar tu conjunto y como ves nosotros ya tenemos el conjunto con bolsa con casco etcétera ok aquí nosotros nos vamos a venir a una tiendita otra vez aquí me voy a quitar el conjunto para que me deje entrar y nos vamos a venir directamente a sacar si aquí a conjuntos de vuelo y vamos a comprar el conjunto que nosotros queramos no importa y en este caso me voy a poner uno que ya he comprado y vamos a entrar aquí a lo que es el tuburio ya sabes dónde estamos y simplemente nos cambiamos el conjunto y nos ponemos el que ya teníamos ok y como ves se le va a poner en automático nuestra manguera y simplemente hay que guardarlo otra vez para los chicos de playstation 4 ya una vez que te pongas tú el conjunto con la bolsa no lo vas a poder cambiar solamente cuando mueras puedes cambiar porque se te quita y para los de los de playstation no van a poderlo es entrar a ninguna tienda si tienes una bolsa de tacos así que espero que este vídeo les sea de mucha ayuda les haya gustado este conjunto ya saben que me tarda en traer conjuntos pero les traigo cuando ya estén bonitos y nos vemos nuestros niños cuídense y antes yo no ¡Suscríbete al canal!